Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy Ricardo y sean bienvenidos a otro vídeo de Espacio Azul en donde hablaremos de la previa del Chelsea contra el Dinamo Zagreb en la última fecha de la fase de grupos de Champions League. Un partido que ya no significa nada, se puede decir que es un partido amistoso porque el Chelsea pase lo que pase quedará en primer lugar del grupo E. Y eso sí es verdad, para el Chelsea es un partido sin tanta importancia en donde Graham Potter puede aprovechar para darle descanso a ciertos subadores porque se aproximan partidos muy importantes. Pero lo que también es verdad es que si el Dinamo Zagreb logra sacar un resultado positivo contra el Chelsea y además de eso el Milan le gana al Salzburgo, entonces eso colocaría al Dinamo Zagreb en puestos de Europa League. Así que ellos sí tienen algo por qué luchar. Y si a esto le agregamos que Graham Potter tuvo un partido espantoso el fin de semana pasado contra su ex equipo el Brighton, lo más probable es que Graham Potter quiera ganar a como dé lugar el partido de mañana. Y no me molesta que diga que quiere ganar el partido de mañana. Lo que me molestaría es que después del resultado que tuvo contra el Brighton, después de estas declaraciones diciendo que no quiere jugar con tantos juveniles porque es un partido que tiene que ganar, no quiero que empiece a ocupar jugadores titulares cuando ellos deberían estar descansando sólo para demostrar que puede hacer bien las cosas, sólo para demostrar que tiene puntos a favor, sólo para demostrar que sigue ganando. Este partido para mí no importa si se gana o se pierde, claro que quiero que el Chelsea gane, pero no importa tanto el resultado. Es verdad que es mejor para el equipo llegar a la siguiente fase de grupos a los octavos de final con una victoria que con una derrota, pero a mí me preocupa más los partidos que tiene el Chelsea contra el Arsenal, el Manchester City y el Newcastle, así que yo aprovecharía para darle descanso a los jugadores titulares. Pero antes de hablar del once inicial que yo usaría para el partido de mañana, quiero hablar de algo que me llama un poco la atención y es algo que me gustaría que me dejaran en los comentarios. ¿No sienten que desde que salió Thomas Tuchel se ve algo raro el Chelsea? Como que no tiene tanta mentalidad, no están tan motivados y me refiero a todo el equipo, tanto jugadores como director técnico. Yo los veo débiles, sin ánimos, sin ganas de ganar los partidos y eso es algo que antes no pasaba. A lo mejor los jugadores estaban algo desmotivados, pero el director técnico, a Thomas Tuchel, yo nunca lo vi tan cabizbajo. Yo me acuerdo de un Thomas Tuchel, un Antonio Conte, un José Mauriño que no tenían miedo de decir la verdad, no tenían miedo de decir lo que querían, no tenían miedo de nada y a Graham Potter le ve un poco más tímido como que trata de cuidar lo que dice. No estoy diciendo que Graham Potter haga mal su trabajo, lo que estoy diciendo es que antes en el Chelsea había otros entrenadores que desde sus conferencias de prensa te daban ganas de ver jugar al Chelsea y de los jugadores pues ni se diga. Conor Gallagher después del partido contra el Brighton dio una declaración diciendo que tal vez el Brighton quería ganar más el partido que el propio Chelsea y es que yo no me imagino a Frank Lampard, a John Terry o a Eden Hazard o a Drogba diciendo que ellos no querían ganar tanto como el equipo rival. Eso no tiene sentido, el Chelsea es un equipo grande, el Chelsea es más grande que el Brighton y no tiene sentido decir que el Brighton quería ganar más que el Chelsea y por lo menos hoy en la mañana vi una entrevista de Koulibaly diciendo que por el momento el Arsenal va en primer lugar pero él quiere ver al Chelsea al final de la temporada en primer lugar. Eso por lo menos no habla de que hay jugadores con liderazgo que no tienen miedo de decir lo que piensan, que saben de lo que son capaces y que van a hacer lo posible para alcanzar esa meta. Eso es lo que yo no veo en el Chelsea ahora, eso es lo que veía en el Chelsea varios años atrás pero que en este momento está faltando. Así que déjenme en los comentarios, o soy solo yo o ustedes también sienten esto del Chelsea. Así que regresemos a nuestro partido, la última vez que jugó el Dinamo Zagreb contra el Chelsea fue en Croacia y fue el último partido de Thomas Tuchel. Fue un partido pésimo, fue un partido horrible pero ese partido describía perfectamente la relación que había entre directivo y director técnico y director técnico y jugadores. El Chelsea tuvo 64% de posesión y sólo logró tirar a puerta tres veces, el Dinamo Zagreb también logró tirar a puerta tres veces y de esas tres veces lograron convertir un gol. Desde ese momento la clasificación a Champions League se ponía en duda porque el Chelsea no la había podido ganar al peor equipo del grupo. En ese momento había mucha presión no sólo en Champions League sino también en Premier League por algunos malos resultados. Ahora ya las cosas se han calmado un poco, ya no hay tanta presión en Champions League, ahora la hay más en Premier League porque el Chelsea se ha dejado también muchos puntos importantes y estamos muy lejos de los primeros lugares. En el vídeo pasado ya hablé un poco de lo que fueron los primeros 10 partidos de Graham Potter como director técnico del Chelsea pero también hay algo que me llama un poco la atención y es que es muy complicado tratar de predecir lo que va a hacer Graham Potter para el partido, es muy complicado tratar de predecir un once inicial. Se puede predecir una estructura, una formación pero no se puede predecir un once completo, no se puede predecir jugador por jugador, es algo que a lo mejor con Thomas Tuchel si era posible. Yo no sé si eso sea bueno o si eso sea malo, no sé si es Graham Potter tratando de ser impredecible y tratando de engañar a los rivales, pero Graham Potter siempre encuentra la forma de cambiar algo, incluso con una plantilla tan limitada como es la que tiene el Chelsea ahora debido a tantas lesiones, Graham Potter siempre logra sorprendernos con al menos un jugador, con al menos una posición o alguna rotación. Así que para mi once inicial yo traté de ser lo más lógico posible, no traté de predecir algo que haría Graham Potter sino traté de sacar algo que yo usaría y que tal vez sirva para ganarle al Dinamo Zagreb. Recordemos que el Chelsea tiene muchas bajas, Graham Potter ha decidido usar a algunos jóvenes pero no tienen su completa confianza, yo no esperaría un once inicial con 5 o 6 jugadores nuevos que vienen de la cantera. Empezamos en la portería con Eduard Mendy, ¿por qué? Porque Kepa Rizabalaga sigue lesionado, espero que esté disponible para el partido del domingo contra el Arsenal pero por el momento Eduard Mendy estaría teniendo una muy buena oportunidad para tratar de adueñarse de esa posición. No tuvo un buen partido contra el Brighton, recibió un gol, pudo hacerlo mejor, espero que eso empiece a cambiar a partir de mañana. Escogí usar una línea de 4, creo que es momento para empezar a dejar atrás la línea de 3, sobre todo porque no hay tantos jugadores disponibles, Kukureya no puede jugar de central, no es su posición ideal y además de eso el Chelsea no tiene tantos centrales disponibles. Así que para mañana yo escojo a Chaloba, que ya debe estar un poco cansado pero es que no hay nadie más que pueda ocupar esa posición y junto a él a Kalidu Koulibaly. No sé si esto sea una buena opción, no sé si esto le sirva a Koulibaly para llegar preparado al domingo en el partido contra el Arsenal pero la verdad es que no sé a quién más poner, no sé si Graham Potter tenga algún central de la academia preparado para el partido de mañana. No quiero arriesgar a Koulibaly, quiero que esté listo para los siguientes partidos y también que esté listo para el mundial. Yo no le exigiría mucho para el partido de mañana, no me importa si juega al 50% de su capacidad, lo que quiero es que tenga minutos, sí, y que llegue preparado para los siguientes partidos. Como lateral por izquierda voy con Ben Chilwell, ya que Kukureya estuvo muy ocupado estos últimos partidos, sigue recuperándose, no está en su mejor nivel, eso ya lo sabemos pero poco a poco lo irá retomando. Ben Chilwell también viene recuperándose de una fuerte lesión, espero que este partido lo ayude a recuperar un poco más de confianza. Del otro lado como lateral derecho voy con César Aspilicueta, que ha tenido menos minutos de lo que yo esperaba. Yo no sé si de plano Graham Potter ya no confía en él o si César Aspilicueta tiene otros planes en la cabeza, pero la verdad es que Graham Potter no le ha dado minutos a César Aspilicueta ni siquiera entrando de cambio. En el medio campo pongo a Jorginho, ya la más grande sorpresa, Denis Zakaria. Yo hubiera puesto de titular a Carnichuk Uemeca, pero tiene algunas molestias, ha entrenado por su cuenta y no estará disponible para el partido de mañana. Así que si mañana no es un partido tan importante, en donde el Chelsea se puede dar ciertas libertades, pues yo pongo de titular a Denis Zakaria para no cansar a Ruben Loftus-Cic y porque además de eso, Mateo Kovacic está lesionado. Veremos si Graham Potter decide darle minutos a Zakaria, tal vez no de titular, pero sí entrando de cambio. Si no lo vemos entrar de cambio, es porque de plano Graham Potter no cuenta con él y tal vez se le busque una salida en el mercado de invierno. Y un poco más adelantado, voy con Conor Gallagher, que no tuvo un mal partido contra el Brighton. Lo que sí es verdad es que hubo momentos en donde pudo haber tomado mejores decisiones y hubo momentos en los que debió haber metido gol. Mañana sería un buen momento, es un buen partido para seguir trabajando en su desarrollo. Lo ha hecho muy bien entre los partidos que ha jugado de Champions League, así que ¿por qué no seguir con esa buena racha? Como extremo izquierdo, voy con Christian Pulisic. Ya lo dije, solo lo pongo porque no hay otra opción y es mejor opción que poner a Sterling. Y si somos honestos, yo creo que Graham Potter le dará descanso al régimen Sterling, no porque haya jugado muy mal, sino para que esté preparado el domingo para enfrentar al Arsenal. Yo creo que Christian Pulisic puede meter gol en el partido de mañana. Es un jugador que puede desequilibrar la defensa del Dinamo Zagreb. Así que otra vez es momento para que Christian Pulisic demuestre de qué está hecho. Como extremo por derecha, la más grande sorpresa y que nunca más volveré a poner de titular es Hakim Zijic. ¿Por qué lo pongo? Muy fácil, porque creo que será su partido de despedida. Y además de eso, no hay tantas opciones disponibles, así que mejor por eso lo pongo a él. No quiero que se arriesguen más jugadores, no quiero que se lesionen nadie más. Prefiero que juegue Hakim Zijic a que juegue Mason Mount o a que juegue Kai Havertz. Que no nos sorprenda si Hakim Zijic de la nada se lanza un golazo, porque es algo que va a ser uno cada 10 partidos. El equipo no puede depender de tanta irregularidad y de un jugador que no se esfuerza al 100% en cada partido. Y esto lo digo en serio. Él puede decir o declarar ciertas cosas que siempre se esfuerza o que siempre busca lo mejor para el equipo, pero en la cancha se ve todo lo contrario. Vemos un jugador muy lento, que camina, que no presiona, que no se esfuerza. Y esos son jugadores que yo no quiero ver en el Chelsea. Y por último, en la delantera voy con Armando Brouya, que hoy Armando dio conferencia junto a Graham Potter, así que es muy probable que lo veamos mañana arrancando de titular. Es momento para que demuestre que puede hacer más que Wameyang. Es momento para que demuestre que es una buena opción para el equipo. Yo confío en él. Tiene mucho coraje, tiene mucha velocidad, tiene mucha técnica y sobre todo tiene mucho gol. Así que veremos si él logra hacer la diferencia para que el Chelsea gane el partido cómodamente o veremos si el Chelsea empieza a sufrir un poco más. Así que este es mi once inicial para el partido de mañana. Déjenme en los comentarios qué piensan, les gusta, no les gusta, qué cambiarían. Y para mi predicción, como ya dije, este es un partido que tal vez no tiene tanta importancia y que seguramente Graham Potter querrá ganar. A mí no me importa tanto el resultado de este partido, lo que sí me importa es el resultado de los siguientes partidos. Pero de todas formas, espero que el Chelsea siga ganando, siga ganando confianza sobre todo, que es lo que más necesitan. Tengo que admitir que tuve un sueño en donde el Chelsea empataba el partido 1-1 contra el Dinamo Zagreb y tengo que aceptar que no es una opción tan mala, pero yo voy. Chelsea 2, Dinamo Zagreb 1. El Chelsea juega de local y querrá hacerlo mucho mejor que como lo hizo antes de visitante. Graham Potter querrá ganar la confianza de la afición, así que veremos si mañana lo logra. Muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse, comenten cuál creen que será el resultado para el partido de mañana. Síganme en Twitter, denle like y nos vemos en el siguiente video. Adiós.